¿Por qué eras así de m*****? ¿Les dan clases para contestar las mismas p*****as siempre? Y aparte, en la selección nosotros hablamos así, no más en guaraní. La vida del jugador es muy complicada y uno sabe todo lo que pasa ahí. Algunas veces nos hacíamos de lesionados para no jugar un partido. Lo que no me gustó era que salió, que yo estaba trabajando en una panadería y que era muy pobre y todo eso. Yo del lado izquierdo casi no veo de costado y por eso no quiero jugar más, por eso me retiré de lo que es el fútbol. Señoras y señores, pónganse de pie porque ya llegó uno de los pinches mejores jugadores que ha existido en la historia del pinche Club América y en la historia de la pinche selección de Paraguay. ¡Salvador Cabaños, el volante del escorpión de Paraguay! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo va todo? Todo tranquilo, bien, disfrutando. ¡Qué milagro que nos visitas por estos pinches lares del país de las tortillas! Ya se te estaba olvidando. Ya se me estaba olvidando después de mucho tiempo, pero estamos acá ya. Pues ya te dieron tu recordada con los bichos caquitos al pastor y la chica. Sí, todo, claro que sí. ¿Eres de buen diente? ¿Cómo? No normal, pero no mucho. ¿No mucho? No, 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 no. Ni cuando jugaba comía mucho. Ahora que me he retirado, ¿cómo voy a comer mucho? Si no voy a engordar mucho. Pues sí, ya sé. ¿Por qué les pasa? ¿Por qué? O sea, tú cuando ves, por ejemplo, a Germán Villa no le dices, no mames. O sea, sí hay que comer, pero también hay que cagarte. Se la tragaba y no echaba, ¿no? ¿Con quién te sigues juntando de los que jugabas? Mira, en México casi nada, porque casi no vengo, pero en Paraguay sí nos juntamos siempre lo que era la selección de nuestra camada. Vamos a ir desenmascarando algunos pinches rumores de las elecciones, porque pasa en todas partes, pasa en la selección mexicana. El otro día yo me metí ahí en una polémica de que yo les decía, a ver, güey, la del 94 la movían los Pumas, la del 98 la movía la América, la del pinche la golpe la movían los tapatillos. Y así, güey, siempre hay un grupo de futbolistas que mueve la selección, ¿sí o no? Sí, claro, y eso siempre. Y en la época de nosotros, por ejemplo, movía mucho lo que era México, porque la mayoría de los jugadores estábamos en México jugando. Ah, exactamente, todos los extranjeros que jugaban acá. Sí, y éramos los jugadores los más convocados. Ajá, y eran los que estaban constantemente. Sí, casi la mayoría éramos titulares en ese tiempo. Pasa, a ver, dime, ya, sincerándonos, pasa, ahí en Paraguay o en, y como en cualquier otra selección, que de repente vayan a convocar a un güey que les caiga, que les caiga muy mal y que les digan, ¿sabes qué? Ese güey no va a ser grupo, mejor ni lo llames, güey, porque no quiero jugar con él en la selección. ¿Pasa o no pasa? Y algunas veces sí pasa, pero nosotros como ya éramos mayores y ya éramos ya reconocidos a nivel de selección, nosotros le apoyábamos más los que iban convocados por primera vez o segunda vez y todo eso. Sí, pero porque no tenían pedos con ellos, ¿no? Claro. ¿Sí ha pasado que de repente hacen grupo y dicen, no, estos güeyes que no entrenan a la selección? No, y por eso te digo, cuando nos juntamos los mayores, los que estábamos siempre en la selección, siempre hablamos de eso y le decíamos al técnico quién era, o si no, el técnico mismo nos preguntaba a quién llamar y todo eso. ¿Ah, sí? ¿También los consultaba? Claro, tenía que consultar. Aparte, como éramos ya los más grandes, digamos, en la selección y éramos los líderes, siempre nos preguntaban. Pues también sucede que hacen este, pues ese pinche equipo y también esos rumores, dime si son ciertos, que de repente le tienden la camita al técnico cuando ya se pasó de lanza. ¿Cierto o no cierto? Bueno, a mí no me ha tocado eso, pero siempre pasa, a mí no me ha tocado, pero siempre pasa también en el fútbol, porque alguna vez los jugadores mismos se ponen en contra del técnico y le hacen la cama para que salga. Está cabrón eso, ¿no? Y sí, la verdad, sí, porque los jugadores son los que mandan en una institución. Finalmente ellos son los que van a jugar y son los que dejan de hacer las cosas o se ponen las pilas. Yo me acuerdo que en tus tiempos de América no te gustaba dar tantas entrevistas, ¿no? Casi no daba entrevistas. ¿Por qué? ¿Por qué eras así de mamón? No, 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 la verdad no era mamón, sino no me gustaba mucho dar entrevistas, por eso nada más. También hay esa división de jugadores, los mediáticos, los que dicen discriminando en mente, los que les gusta famosear, y los que son más callados y que les caga estar en conferencias, que les caga dar entrevistas. ¿Sí pasa eso, no? Sí pasa, y aparte yo era uno de los jugadores que, por ejemplo, no me gustaba dar entrevistas así fuera, solamente dentro del campo de juego, hacía lo que tenía que hacer. Claro. Y nada más contestabas ahí muy genérico. Sí, la verdad que sí, gracias a mis compañeros, gracias a mi técnico, bye. Esa es la clásica, ¿no?, de un jugador. Bueno, ya estamos a un paso de estar en la final de esta Interliga, y lo importante es pensar en calificarnos a Libertadores, que eso es lo que queremos. ¿Les dan clases para contestar las mismas pendejadas, Alfredo? ¿O cómo la... No, no te dan clases, pero uno cuando empieza a hablar ya... ya sale de todas esas cosas. ¿También es chamba del periodista hacer una pregunta diferente para que tú le damos otra cosa, no? Lo que pasa es que casi siempre las preguntas de los periodistas hacen la misma pregunta. Y los jugadores ya responden casi todos los 100. En las cruzadas, Alfredo Cabañas, llama pendejos a los periodistas deportivos de todo el mundo. No, no, pendejos no, 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 para nada. ¿No? ¿Nada más unos cuantos? No, no, no. ¿Eras clavado cuando la cagabas en el fútbol? Sí, claro. ¿Qué decías así? ¿Te deprimías, te enojabas? Yo me enojaba. ¿Qué pasaba contigo? No, yo me enojaba, yo mismo me enojaba conmigo, hasta me regañaba yo mismo en el campo de juego. Yo gritaba, hacía de todo para que no me pase más y que me dé cuenta de lo que estaba haciendo. Y eras un tipo en la cancha, por lo menos se veía, calladón, ¿no? Sí. ¿Pero en el vestidor qué? ¿Les metías sus putazos a los demás o también eras medio discreto? Y como éramos los líderes, teníamos que hablarle más a los jóvenes y tratar de hablarle al equipo para que mejoren. ¿Cuántos goles metiste? ¿Te acuerdas? ¿Llegaste a ser campeón goleador con el LAME o no? Sí, fui goleador en la Copa, cuando estuvimos en la Copa Libertadores y todo eso. Ajá. ¿Cuántos te echaste? En ese tiempo, si no me equivoco, fueron 12. Órale. ¿Y te daban alguna como lana extra por cada pinche gol o eso no existía? No, no. O si no, cada uno va a pedir. Entonces, como éramos jugadores del club y todo eso, ¿cómo íbamos a pedir más? ¿Quién cobraba los tiros libres y los penales? La mayoría en ese tiempo lo cobraba Cortemo. ¿Y no tardías? No, no, para nada. Porque tú también le pegabas, güey. No, yo también le pegaba, pero el que mejor le pegaba era Cortemo. Ay, sí, ahora recibo. Ya nada más porque ves que es gobernador, ya la se la va. No, no, no. ¿Es chido el güey? ¿Todavía te llevas con él? Sí, ahí nos hablamos por internet y todas algunas veces. Dile que te dé chamaí, pues. O sea, que está metiendo a todo el Club América. Al gobierno. ¿Cuánto sería en paraguayo? ¿Qué puedes decir? ¿En paraguayo? Ajá. ¿En el idioma guaraní? Pues no sé si en guaraní o en alguna expresión paraguaya que sea muy ajena. Aquí a México. Lo uta netembo. Achí. Utam netembo. Eso es lo que significa. Lo uta netembo. Uretam netembo. Lo uta. Lo uta. Lo uta. Lo uta. Netembo. Netembo. ¿Qué significa eso? Que te voy a pinchar. Lo de puta. A ver, le voy a decir. Lo uta netembo. Chile te diste, ¿verdad? Eres guaraní. Chido. ¿Qué pasó, mister? Lo uta netembo. Ah, carajo. Ay, carajo. ¿Qué crees que significa eso? Pues no tengo idea. No tiene idea. No. ¿Tú a quién le vas? ¿A qué equipo de fútbol? Soy del Guadalajara. No, mami. ¿Por qué le vas a Guadalajara? Si quieres ver con la América. ¿No? Ah, ya lo viste. Mira, ahí sí. Todos ven a caballas y ya. No, no, no. Pero aquí estamos. ¿Alguna vez lo viste jugar? Sí, cómo no. ¿Y te dio caraje cuando le metía goles a las chivas? Yo hubiera querido. Ah, pues claro. Pero yo hubiera querido jugar como ese canijo. A huevo. Y aparte, en la selección nosotros hablamos así, no más en guaraní. ¿Ah, sí? Sí. Ah, cabrón. Eso no me lo sabía. Sí. O sea, sí es muy común hablar en guaraní. Sí, lo que más aprende uno desde niño es el guaraní. O sea, es como si nosotros habláramos náhuatl. ¿No? ¿En la escuela se los enseñan? Sí, también. Es una materia más en el colegio. ¿Entre ustedes se hablan en guaraní y no te entiende el rival? Sí, el rival nadie te entiende porque solo en Paraguay se habla el guaraní. ¡Qué cabrón, güey! ¿Cómo has visto a la selección paraguaya? Porque de repente tienen buenas camadas y de repente, puta, no dan una, cabrón. ¿No? Sí, la verdad, sí. Yo creo que influye mucho el técnico en ese sentido. Ajá. Porque en el tiempo que nosotros jugábamos, nuestro técnico era el Tata Martino. No, era un buen profesional y aparte le conocía a todos los jugadores. ¿Cuál ha sido la mejor selección de Paraguay que ha existido? Hay dos. La del 98 y la del 2010. A huevo. La tuya, ¿no? Sí, claro. Fue la mejor selección y aparte llegamos hasta cuarto de final en ese tiempo. Eso está cabrón, ¿no? Sí. ¿Quién ha sido el mejor delantero de la historia de Paraguay? Está Cardoso. ¡Ay, sí! El Pepe Cardoso. Acuérdate cuando me decías que Cardoso te cagaba y que tú eras más chingón que él. No, pero yo en su tiempo, pero ha sido el mejor. ¿Ah, sí? Sí. Oye, pero después de que te pasaste de Chiapas a América, sí dijiste, ¡ay, güey! Aquí sí comen carne. Ok. Y la verdad, uno se siente más feliz estando en un equipo grande. Lo que pasa es que cuando uno viene tiene que empezar desde chico y yo empecé así y logré llegar hasta lo más alto, que era lo más interesante. Lo que yo quería. A ver, una de las cosas que luego la gente no sabe. Las camisetas. ¿Te regalan una camiseta cada partido o cómo es? Y al año puedes cambiar hasta cierto punto de camisetas. ¿Ah, sí? Sí. Y, o sea, hay veces que juegan con camisetas que no son nuevas, que nada más las lavaron o qué? No, no, no. Siempre usamos nuevas. ¿Siempre usan nuevas? Sí. ¿Y dos qué les hacen a las que usaron? Y no sé, le daban a las inferiores, si no me equivoco. ¿Tú terminabas de jugar y el uniforme, qué le hacías? ¿Se los dabas y algunos te los quedabas? ¿O cómo? Por eso las camisetas siempre se regresaban o si uno la cambiaba ya la cambiaba. Ya se chingó. Pero hay llaves que te la podías llevar a tu casa si tú querías. Sí, claro, si tú querías. ¿Cierto número de playeras? Sí, hasta cierto número. ¡Órale, esa está cabrona! Por año. Sí. Pero siempre juegan con una nueva. Con una nueva. ¡Ay, no mames! O algunas veces el primer tiempo con una playera y después el segundo tiempo con otra. ¿En serio? No mames, eso sí es varo. Cálmense, pinche escorpiones dorados. ¿Y en Chapa también era igual o no? No, no, no. Ahí sí una para todo el año. Y la volteaban. No, no, no. No, ahí te daban una playera o al mes te salían dos o tres playeras y con eso terminabas. Y tú las lavabas. No, no, no. Siempre los dejábamos ahí y el club mismo los que trabajan ahí siempre las lavaban. ¿A quién sí te gustaba ganarle y restragarle los pinches goles en la jeta? No, no. Y cuando llegué, por ejemplo, cuando llegué a Chiapas, nunca le habían ganado en ese tiempo a un equipo grande y nosotros habíamos logrado eso. Le ganaron a América, ¿no? Sí. ¿Y con gol tuyo? Un gol mío. Ah, güey. Pues por eso te contrataron. Pero no mames, que no nos vuelva a ridiculizar. ¿Hoy qué opinas de la América después de toda la historia que has vivido con ellos? No, siempre lo voy a recordar como un gran equipo y una buena institución que yo creo que siempre va a pelear un campeonato, que eso es lo que buscan. ¿Te gustaría regresar ahí al nido a ocupar algún cargo como técnico, como directivo, como algo así? Estaría bueno, pero primero hay que estudiar y especializarse en eso. ¿Tú has hecho algo así? ¿Alguna especialidad después de futbolista en activo? No, no, no. A mí no me gusta mucho lo que es ser cuerpo técnico porque no... Es que hay muchas cosas que uno no va a aguantar, digamos, sin ser técnico porque nosotros, la vida del jugador es muy complicada y uno sabe todo lo que pasa ahí y ser cuerpo técnico después de retirado, no creo que aguantaría muchas situaciones de un jugador. Pero a ver, dime, ¿cuáles son esas situaciones así, cabronas, que ya no quisieras volver a vivir? Que algunas veces nos hacíamos de lesionado para no jugar un partido o para no entrenar y todo eso. ¡Guau! Sí pasa que se hace pendejo así. ¡Ay, no mames! Como que tengo aquí una contra... Por eso te digo. En la pestaña, me duele. Me dio un calambre en la pestaña. Uno siempre hace eso, cuando siendo jugador. Y eso no me gustaría que pase conmigo. Por eso no quiero ser técnico. Es parte de la grilla, no es parte de lo que hablábamos hace rato, ¿no? ¿Cuando lo llegaste a hacer, por qué lo hiciste? Ya por cansancio. Por el tema de nosotros jugábamos casi tres veces a la semana, imagínate. Ajá. Era mucho partido y ya uno ya se sentía cansado. ¿Y ya elegías con quién jugás? Decías, no mames, vamos contra Chiapas, ya no. No, no. Siempre le... O sea, eso ya el cuerpo técnico mismo ya lo decía y aparte ellos mismos te cuidaban. Te decían que ibas a descansar un partido o dos partidos y después ya ponía a los otros. O si no, tú exigías, ¿no? También decirle, ya no quiero jugar. Exacto, o si no, yo decía no. O si no, me hacía lastimado en la semana y no jugaba ese partido. A huevo. ¿Qué hacías? ¿Rengabas o qué? No, le decía al kinesiólogo que me molestaba, no sé, el cuádrice o alguna mamá de esas. Está cabrón. ¿Y pues qué le dices a tu jugador estrella, no? Ni modo que lo arriesgues. Exacto. ¿Y también pasa al revés o no? Cuando sabes que tienes algún pedo y dices, no mames, quiero jugar a huevo ese partido, mejor no dices nada. Y claro. Sí pasa, ¿no? Eso está cabrón. Y más todavía, un jugador lo que más quiere jugar son los clásicos y contra los equipos grandes. Sí, o los forneos internacionales, como el mundial, la chilea, ni madre, yo no estoy lastimado. Sí. Pero, caballo, ¿estás colgando el pinche Tobí? No hay pedo. No, no hay pedo, yo me siento bien, me siento al cien. ¿Alguna vez pasó que te hayas dicho no, güey, no puedes jugar y tú hayas neceado y dijiste sí a huevo? En la selección. Ajá. En la selección me había lastimado al tobillo. Y le dije al kinesiólogo que me vende bien, que me ponga algo que me proteja bien para jugar. Y me puso eso y le dije al técnico, no, estoy preparado, estoy listo. Ajá. Y ya te dijo, pues, ¿qué te digo? Claro, y aparte entré y hice goles. ¡A huevo, güey! Claro. Y dijo el técnico, no mames, soy un genio. Y aparte me dijo de saber, me dijo el técnico, no, te vas a jugar primer tiempo. Ajá. Te amo, a ver, si por ahí sientes, me avisas y te cambio, me digo, ok, no hay problema. Entré y aparte hice goles y es muy difícil de cambiarme. Pues sí, a ver, cámbiame, pendejo. Si no te gusta estar ya como tan cerca del fútbol en el sentido de ser cuerpo técnico y demás, pues, ¿qué pedo contigo, güey? O sea, ¿ya te quieres alejar totalmente del fútbol, nada más cascalear a veces o qué onda? Y sí, así nomás. Y lo que más me gusta es hablarle a los jóvenes, decirle a los jóvenes cómo tienen que ser para ser futbolistas y qué tienen que hacer para llegar a lograr lo que uno ha logrado. ¿Como conferencias, así? Exacto. Y más todavía hablarle a los jóvenes, a la escuela de fútbol, a los juveniles y todo eso. ¿Qué es lo que piensas que es el error más común de un güey que quiere llegar a ser futbolista cuando es chamaco? Cuando es chamaco, hay que le digan que es figura, que es ídolo y ahí ya se cree, un jugador ya se cree mucho. Dime si me equivoco, pasa mucho que un jugador que va comenzando, de repente, le empiezan casi de la noche a la mañana, le suben el sueldo muy cabrón, ¿no? Le suben el sueldo y aparte es más reconocido, le hacen entrevista a él, que todo eso y le dicen que es el mejor. Y ahí un jugador ya se agranda. O sea, un jugador que le dicen así ya empieza a agrandarse y eso no debe pasar, para mi entender. Se echan a perder y empiezan ahí a gastar el dinero a lo pendejo y así, ¿no? No, no es eso, sino alguna vez ya no quiere entrenar, se pone huevón y ya se queda ahí. O se ponen a echar desmadre y nada más y ya se olvidan de la cancha. Lo que hablábamos, ¿no? Hay jugadores que eran más discretos y que se dedicaban a hacer goles y otros que se dedicaban a hacer comerciales y así esas pendejanas. Cuando te decían, a ver, ¿qué pasaba contigo, güey, cuando te decían, a ver, cabañas, tienes que hacer un pinche comercial, ¿lo sufrías o lo gozabas? No, ¿sabes qué? Nunca quería hacerlo. Nunca quería hacerlo. A pesar de que te decían, güey, hay una pinche lana chingona. No, 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 es por la lana ni nada. ¿Y los mandas a la chingada? No, les decía que no, ahora no. No puedo ahora. Aquí sabes que es sin censura, Salvador, y entonces a mí me encantaría que si hay algo que se ha dicho de ti durante este tiempo que haya sido mentira y que te hayan levantado falsos de lo que estás haciendo ahorita en Paraguay, de lo que sea, hay algo que digas no mames, ¿cómo están diciendo eso? No estén inventando. No, de que, por ejemplo, lo que no me gustó era que salió que yo estaba trabajando en una panadería y que era muy pobre y todo eso. Ajá. Eso es mentira. Que decían, Salvador es panadero. Sí, claro, esas cosas. ¿No es cierto? No, no es cierto. Yo le puse una panadería a mis padres para que ellos tengan su propio negocio ahí en la casa y que estén tranquilos. Y tú saliste haciendo pan como parte de un reportaje ese día nada más. Sí, nada más. Y aparte yo en ese tiempo me dijo el fotógrafo que si podía salir con los personales en la foto y yo le dije yo no tengo ningún problema, salgo con ellos. Ahí me sacaron con los personales y después al día siguiente sacaron que yo estaba trabajando en la panadería. A huevo, que tú eras panadero y ahí estabas con tus compañeros panaderos. O sea, no es como que uno puede ir a Paraguay y digas, este, caballos, me preparas una conchita, una orejita, un cuernito. No, pero en ese tiempo eso ya terminó, la panadería terminó. Ah, ¿a poco ya hasta la cerraron? Sí, se cerró, ya se cerró. Ya ni siquiera uno puede ir a hacer el ridículo. Entonces, ¿qué haces allá? No, yo tengo muchas cosas que me generan dinero. Yo tengo un complejo deportivo, terrenos, así que estoy alquilando y todo eso y de eso no más vio. Y luego, como es la pinche gente, ¿no? Ah, sí, Salvador el Panadero. Claro. ¿No? Esa es una pinche mamada, obviamente. No, pero es mentira. Oye, ¿y cuando te invitan a cascariar letras o ya te da hueva? No, muy poco. Es que muchos exfutoristas ya les da hueva, ¿no? Sí. No, y aparte uno debe estar bien. Yo, por ejemplo, por el tema de la vista, por eso no quiero jugar mucho. Ajá. ¿Por qué? ¿Cómo está ahorita? Yo por el tema de la vista. ¿Qué porcentaje traes ahí? Y yo del lado izquierdo casi no veo de costado y por eso no quiero jugar más. Por eso me retiré de lo que es el fútbol. ¿Alguna otra cosa que hayas escuchado que digas, no mames, eso qué? No, en Paraguay siempre salen con las noticias que yo ando muy mal y todo eso, que yo no trabajo más, no tengo dinero y todo eso. Eso es mentira. Yo trabajo bien, tranquilamente y todas las cosas que tengo me están generando dinero y estoy viviendo tranquilamente. Oye, ¿tienes redes oficiales? La maneja mi propio representante, mi cuñado, que siempre está ahí. ¿Y ahí irán a conocer cualquier cosa que vayas a hacer oficial? Claro. ¿Cuáles son? ¿Te las sabes o las apuntamos? No, no. Ahí están saliendo, ya no estoy chingando. Ahí están saliendo. Para que no sigan a nadie más, esas son las redes oficiales de Salvador Cabañas. Y pues, bueno, wey, muchas gracias por todo. Gracias por venir aquí al escorpión al volante. Y nos vamos a despedir con el grito de guerra. Es una tradición. ¡Pelucho en el estuche! ¿Tú tienes pelucho en el estuche o te has razón? ¿Tú todavía eres metrosexual? No, no. No, no, no. ¡Tú todavía no! ¡Tú todavía no! ¡Tú todavía no! ¡Gracias!